Me muero. ¡Qué divino es! Ya vos se te ve bárbara, estás feliz, ¿no? Sí, feliz, sí. Llegaron. Te cagás de hambre. Ya sabes la carne, bueno. No, qué carne, servíme vino ya. Mamá, tengo hambre. ¿No le ves de pronto la cabeza como muy grande? ¿Vos sabés que si te asesina es un atenuante la depresión vos partas? A mí me calienta ser dominante. Dominado. Dominante. Creo que dominada, sí. Igual digo dominada, pero dominada con cariño, ¿eh? Y no te pones todo ese látigo, ese de cuero que te agarra y te empiezan a dar así un culo. Una pelotuda. ¡Guadalupe! Una pelotuda. ¿Sabés qué pasa? Vos no la conocés, a tu mujer. Ese es tu problema. ¿Y vos sí? Sí. ¿Podés parar? ¿A dónde te pensás que vas? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Por qué siempre me tratás mal? Te fue muy bien incluyendo a terceros. Che, ¿y a nosotros nos invitaron para enfiestarnos? No crezcas. No crezcas. No crezcas. No crezcas. Me quedaron dos estrías acá en la panza y no me las puedo sacar con nada. ¿Sabés lo que podés hacer con todo mi cuerpo? Jugarte un TED. ¡Peacinta u otro, el comercio! ... Agroosas. Agroosas.